Noticias desde la calle. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarla en este jueves veintidós de enero de este año dos mil quince. Gracias por estar en C7 Noticias desde la calle y gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo. Iniciamos con la información. Automóviles abandonados en la vía pública son un paraíso para el vandalismo y la delincuencia. Además, generan contaminación y fauna nociva. Autoridades municipales pretenden erradicar este mal que afecta a la sociedad. El volcán El Colima sigue activo en este inicio de año. Ayer las fumarolas superaron los cuatro kilómetros de altura, tamaño equiparable con el mismo nevado. Bajo el compromiso de dar continuidad a las políticas públicas y acciones a favor de la población femenina, Erika Loyo Beristain fue nombrada presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. La presentación la realizó el gobernador Aristóteles Sandoval. El sector joyero, entre los mejor posicionados en Jalisco, tan solo en 2014, logró ventas por 400 millones de dólares, cifra que espera rebasar este mismo año. Diputados estudian iniciativa para frenar el robo de joyería mediante la aplicación de sanciones severas a quienes vendan o compren pedazos de dinero de oro sin verificar su procedencia. Ya la apodan como la ley Cazarratones. Autoridades migratorias entregan constancias de residencia legal extranjero en Ajijic, Chapala. En Jalisco son y serán respetados los derechos humanos, dice el secretario de Educación Francisco Ayón, en el caso del maestro transgénero de la secundaria 4, quien fue reinstalado en sus funciones tras una determinación jurídica. Legisladores analizan una propuesta para trasladar los restos de la compositora Consuelo Velázquez a la rotonda de los calicienses ilustres. Los charros de Jalisco pierden el primer juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico ante los tomateros de Culiacán. Caen por 11 carreras a 8. Iniciamos con los detalles de la información. El volcán del Colima continúa muy activo y ayer emitió fumarolas de hasta 4 mil metros de altura. Pobladores cercanos al Coloso se protegen por la ceniza. El volcán de Colima presentó este miércoles tres exhalaciones con fumarolas que alcanzaron hasta 4 mil metros de altura. La primera se registró a las 9.14 de la mañana y la segunda a las 9.35 y otra de menor intensidad a la 1.10 de la tarde. En esta última, las fumarolas alcanzaron mil metros, informó la Unidad de Protección Civil de Jalisco. La dependencia detalló que hubo caída de ceniza a las poblaciones de los municipios cercanos al Coloso, como en La Barca, Zapoltitic, Tuxpan, Tamazula, Mazamitla, San Gabriel y Zapotlán el Grande. Además, las autoridades recomiendan a la población cubrir la nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas, cerrar ventanas y evitar salir de casa. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Casi a la mitad de su capacidad está el lago de Chapala en plena temporada de estiaje. A pesar del bajo nivel del embalse, el turismo sigue llegando. Aunque durante la última semana el nivel del lago de Chapala bajó un centímetro, para algunos turistas como Alfredo Vázquez Rosales, el vaso lacustre luce mejor que años anteriores. Indicó que decidió acudir este miércoles junto con su familia a disfrutar de este lugar turístico, porque durante los fines de semana hay mucha gente. Pues se ve que está, que sí se recuperó algo, porque la última vez que habíamos venido de ahí del muelle ese todavía tenían otro pedazo más adentro y sí, pues sí se ve que sí se recuperó algo. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal del Agua, el lago de Chapala actualmente se encuentra al 49.60% de su capacidad y su cota actual es de 94.21. Además de disfrutar del lago, este puerto turístico tiene otros atractivos como la parroquia de San Francisco de Asís, el Parque de la Cristianía y el próximo 15 de febrero, el inicio del tradicional Carnaval Chapala 2015. Con imágenes de Francisco Lee e información de Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, antes de continuar, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, 30 30 53 58 y 30 30 53 57. Vamos a la información ecológica. Haz eco, vive eco. Asociaciones civiles de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit acaban de cumplir la octava edición del encuentro de limpieza de playas con la satisfacción de sumar nueva gente, como lo fue en esta ocasión la red tortuguera. La oficina de visitantes y convenciones de Riviera Nayarit dio a conocer el teléfono 297 25 16 para obtener más información de cómo integrarse a la red de limpieza de playas de Bahía de Banderas. Cambios en la alimentación de los peces, daño a los arrecifes de coral y riesgo de derrames de combustibles de las embarcaciones que llegan a las Islas Marietas desde toda la Bahía de Banderas son algunas afectaciones que ha dejado el excesivo turismo de la zona, según lo ha registrado el doctor Amilcar Levica Pulmagaña, investigador del Centro de Investigación de la Costa de la UDG. La afluencia de turistas en el lugar incrementó en más del 50 por ciento para sumar un poco más de 100 mil visitantes el año pasado, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Según el estudio de carga hecho por ambas instancias, el Parque Nacional Islas Marietas debería recibir hasta 625 personas al día y la Playa del Amor, la más visitada, debería tener no más de 90 turistas diarios, publica el Occidental. La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que España ha cumplido con los compromisos del protocolo de Kioto, según las cuentas provisionales del gobierno, mediante la crisis económica y la compra de derechos de emisión, porque en realidad ha emitido mil millones de toneladas de CO2 más que la senda prevista inicialmente. Para la organización, esta forma de cumplir ha sido incorrecta y el protocolo se ha cumplido a través de la compra de derechos de emisión y con la ayuda de la crisis económica, pero no se ha llegado al objetivo gracias a la escasa o nula puesta en marcha de medidas de mitigación del problema. Ecoticias. Algunos grupos de osos polares se han desplazado hasta las islas al norte del área continental de Canadá que retienen en el hielo ártico durante más tiempo, según un nuevo estudio científico que predice que esta migración relacionada con el cambio climático podría continuar. El informe publicado a comienzos de este mes en la revista Plus One se basa en datos de ADN tomados a cerca de 2.800 osos polares de los países donde habitan, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Groelandia y Noruega. Los investigadores han rastreado el cambio a través de las similitudes genéticas de osos de cuatro regiones, grupos de osos de la zona ártica del este de Canadá y del área marina del este de Groelandia y Siberia se están trasladando al archipiélago canadiense, más conocido como el archipiélago ártico, donde el hielo es más abundante, según el estudio Planeta Azul. La ribera del lago de Chapala concentra una de las comunidades extranjeras más importantes del país. Ahí arrancó el programa temporal de regularización migratoria. El delegado federal en Jalisco del Instituto Nacional de Migración, Ricardo Ariel Vera Lira, anunció un decreto presidencial que tiene como objetivo regularizar la estancia de la comunidad extranjera que vive en México, denominado Programa Temporal de Regularización Migratoria. Este programa beneficiará a 25.000 extranjeros que ingresaron a territorio nacional antes del 9 de noviembre del año 2012. Este programa es dirigido a todos los extranjeros que han hecho de México su estancia permanente. Este documento migratorio permitirá que los extranjeros puedan emplearse de manera legal, así como contar con los mismos derechos y obligaciones que tiene un ciudadano mexicano. De acuerdo con datos del presidente de la comunidad extranjera de Chapala, Ben White, actualmente vive en la ribera cerca de 10.000 extranjeros. En otro tema, representantes del Instituto Nacional de Migración entregaron 29 credenciales de residencia tanto permanentes como temporales al mismo número de extranjeros. Nancy Hallen es de nacionalidad canadiense y fue una de ellas. El delegado federal en Jalisco, Ricardo Ariel Vera Lira, indicó que esta entrega se realiza con la finalidad de que los extranjeros no tengan que trasladarse hasta Guadalajara para recoger su credencial. Al respecto, el presidente de la comunidad extranjera en Chapala, Ben White, aplaudió este tipo de acciones. Es importante para los norteamericanos estar involucrados con la comunidad mexicana y entender todos los procesos legales disponibles para ellos. Entonces, esta es una buena oportunidad para incrementar el entendimiento y las necesidades de cada uno. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ratificó cargos fiscales por cerca de 23 millones de pesos a cuentas públicas municipales. Del año 2011 destacan los cargos hechos a Tiza-Panel Alto por 17 millones de pesos, Villa Corona por casi 3 millones y Santa María de Los Ángeles por 1 millón 343 mil pesos. El diputado presidente de la Comisión, Juan Manuel Alatorre Franco, detalló que en el caso de Tiza-Panel, las irregularidades corresponden a obra pública. Hay que recordar que el procedimiento dentro del Congreso no termina hasta el momento que el Pleno dictamine los cargos en segunda lectura. Si de aquí a segunda lectura no presentan el documento aclaratorio, inevitablemente tendrán que fincar los créditos fiscales. Ahora la primera parte de la información deportiva. La selección jalisciense de Taekwondo participará con 93 atletas en el próximo campeonato regional que se realizará en el estado de Michoacán del 12 al 15 de marzo, donde pelearán su pase a la Olimpiada Nacional contra competidores de Colima, Nayarit y del Distrito Anfitrión. Entre los clasificados destacan los seleccionados nacionales a Londres-Querra en la categoría infantil mayor. En la juvenil mayor se encuentra Alma Sustaita y Linda Torres, mientras en la varonil se posicionan Ian Peñalosa y Juan Simón Gastelum en la clase infantil mayor. Por otra parte, Aníbal Álvarez, Rodrigo Vázquez, Isaac Cantú y Óscar Juárez lo harán en la División Juvenil Mayor. En la pasada edición de la Olimpiada Nacional, los luchadores auriazules se colgaron 38 medallas, 8 de oro, 6 de plata y 24 de bronce, para ubicarse en el cuarto lugar de la justa. El arquero jalisciense Juan René Serrano se declaró listo para afrontar la eliminatoria rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto, después de regresar del campamento que realizó la selección mexicana de arco recurvo en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, lugar donde también estrenó su nuevo modelo de arco que le fue otorgado por una firma especializada en esa modalidad. Serrano manifestó que se hizo un trabajo específico para climas extremos, algo similar a lo que se vive en las Copas del Mundo Europeas, esto para llegar con mejor preparación para los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial. El también campeón centroamericano en Mayagüez 2010, trabajó por espacio de 18 días con tres sesiones de entrenamiento. En el marco del Día de la Policía, se celebrará el domingo 25 de enero la segunda carrera de 10 kilómetros para los uniformados, organizada por el municipio de Zapopan. La salida se dará en punto de las 8 de la mañana y hasta el momento más de 400 elementos están inscritos, informó el comisario general de Seguridad Pública de la ex Villa Maicera, Pedro Guzmán. Estamos celebrando el Día del Policía y en Zapopan lo vamos a celebrar con una carrera 10 kilómetros. La intención es el tema deportivo, fomentar el deporte en nuestros oficiales y además fortalecer los lazos de comunicación y fraternidad que existen entre otras corporaciones. La carrera contará con la presencia confirmada de personal de Tala, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara. Elementos de la Fiscalía General y de la Central, Movilidad y Policía Federal, entre otras. El año pasado fueron 450 los corredores y se espera superar esta cifra, aseguró Guzmán. El comisario general de Seguridad Pública agregó que es importante para los vigilantes de la ley el gozar de una buena condición física. Recordemos que la labor del oficial de policía requiere un sinnúmero de esfuerzos, entre ellos los físicos, mentales y el deporte es un buen tema, un buen pretexto para mantenernos sanos y ocupados. No hay límite para el número de participantes en el registro. Para mayores informes, comunicarse al 3818-2200 en la extensión 4736. Antes de ir a la pausa, les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario, con mucho gusto lo atenderemos en el 3030-5357 y 3030-5358. El Instituto Jaliciense de las Mujeres tiene nueva titular. De esto le hablaremos después de la pausa. ¿Sabía usted qué? La curiosidad pone al cerebro en estado de alerta, lo que permite aprender y retener cualquier tipo de información. Noticias desde la calle. Efemérides. El 22 de enero de 1561 nace en Londres, Francis Bacon, político y filósofo inglés, revisó las ramas del saber humano, clasificándolas en memoria, razón o imaginación, a las que denominó la gran instauración. Consideró además que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento inductivo. El 22 de enero de 1849 nace en Estocolmo Augusto Strindler, dramaturgo europeo de fines del siglo XIX. En su primera etapa, sus trabajos son naturalistas en contra del ultraromanticismo sueco. Destaca la novela, La Cámara Roja, las obras de teatro, El Padre, La Fuerte y La Señorita Julia. Adaptada al cine, se escribió una ópera y un ballet. De la segunda etapa, sus obras son de carácter simbólico como Espectros y La Danza de la Muerte. Y como la adelantaba antes del corte, la doctora Erika Loyo Beristain es la nueva titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó a Erika Adriana Loyo Beristain como la nueva presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Sus retos, nosotros sabemos que ya tiene es consolidar nuestro enfoque igualitario y llevar a la práctica todo aquello para que distintas dependencias del gobierno estén capacitados y sigan impulsando esta política de manera transversal para que podamos tener un efecto favorable en las mujeres jaliscienses en todos los ámbitos, en todos los rubros, en todas las edades, en una política pública integral, sobre todo de seguir impulsando el empoderamiento de la mujer, promover acciones concretas que impulse la igualdad. Ella se desempeñó en el Ayuntamiento de Guadalajara como secretaria de Educación Municipal, tiene doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Conocimiento y Cultura y una maestría con especialidad en Sociología Política. Ha desarrollado estudios en el campo del empoderamiento de la mujer y trabajos en conjunto con el DIF sobre apoyos a este sector. Loyo Beristain señaló que trabajará para erradicar la violencia contra las jaliscienses. De manera puntual y muy precisa el tema de las desapariciones y el tema de todo este tipo de circunstancias que puedan generar las alertas. Tengo entendido que ya se está trabajando en reglamentos y en protocolos. Erika Loyo sustituyó a Mariana Fernández, quien dejó el cargo para buscar una diputación federal. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo, Chávez y 7 Noticias. Y mire usted esta información, un maestro transgénero de la secundaria 4 ubicada en Zapopan, causa polémica. Mientras los padres de familia piden su destitución, la Secretaría de Educación advierte que no ha cometido ninguna falta y que en la dependencia se respetan los derechos humanos. Tras la oposición de padres de familia para que un maestro transgénero dé clases a estudiantes de la secundaria 4 mixta ubicada en la estancia en Zapopan, el secretario de Educación Francisco Ayón dejó en claro que no se discriminará a nadie por tener una determinada preferencia sexual. El profesor Sergio Alberto Márquez fue suspendido de su labor como maestro de español al presentarse ante sus alumnos vestido de mujer hace cinco años. El titular de Educación aclaró que la reinstalación del maestro se debe a que existe una orden judicial de reinstalación, ya que no se encontraron razones por las que debiera permanecer separado de su cargo. Agregó que para abordar el caso de manera correcta solicitarán el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los asesoren y no violentar los derechos de nadie, ya que la solicitud de los padres es que se evite que el maestro de clases vestido de mujer. Este martes, padres de familia impidieron la impartición de clases al manifestarse frente a la secundaria. Sin embargo, este miércoles todo transcurrió con normalidad en el plantel. Con imágenes de Abraham Ceseña, Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, entregó mobiliario nuevo a todas las escuelas del municipio de Degollado. El mandatario precisó que con los nuevos muebles se benefician a más de 4 mil alumnos. El presidente municipal de Degollado, José López Silva, aprovechó la visita del mandatario estatal para agradecerle obras que realiza el gobierno del estado, como el boulevard principal y también agradecerle a los programas sociales, como el de mochilas con útiles. La Secretaría de Educación sostendrá mesas de trabajo con representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, con el objetivo de que la capacitación de los estudiantes de varios niveles llenen las necesidades de las empresas. El secretario de Educación, Francisco Ayón, acudió a un desayuno con representantes de esta Cámara. Los industriales pidieron intensificar desde primaria los programas educativos en materia de inglés y ética, para que los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo. El funcionario pormenorizó los puntos tratados en la reunión. Les estuvimos platicando de cuáles son los temas de calidad educativa de la propia Secretaría, de la situación de trabajo en la educación media superior y cómo necesitamos integrarnos todos para poder generar los consensos necesarios para que lograr que la educación técnica en la educación media superior se genere de una manera importante para el estado, trabajada al lado de la industria de Jalisco. El objetivo es firmar acuerdos con los empresarios para que la educación en el estado vaya en el sentido de la mano de obra calificada y se tengan carreras de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas. Hay desde temas agropecuarios que tendremos que ver con algunas instancias del propio gobierno federal como los cebetas, hay temas de industria restaurantera, de industria hotelera, de la industria alimenticia, de la industria de tecnologías de la comunicación, tendremos varias mesas de trabajo en este sentido. El secretario Francisco Ayón indicó que también reforzarán las matemáticas en las escuelas de Jalisco. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. La entrevista. En Guadalajara se impulsa la capacitación y también se oferta, hay una importante oferta de talleres y también de programas académicos. Para hablarnos al respecto, nos acompaña esta mañana en Noticias desde la calle Jesús Ignacio Escobedo Correa, director de Servicios Educativos Municipales de Guadalajara. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias. Pues platícanos de esta oferta educativa de las academias municipales para el ciclo escolar, tengo entendido, es 2015 B. 2015 B. Fíjate que gracias a las alianzas que el Ayuntamiento de Guadalajara estableció con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos la oportunidad de ofertar mil lugares gratuitos de capacitación en diferentes adiestramientos como lo son auxiliar jurídico, auxiliar contable, auxiliar administrativo, cocina, repostería, bisutería, computación básica, computación avanzada, aplicaciones móviles. Esto responde a un ejercicio de participación muy interesante en la cual tomamos en cuenta la demanda del sector productivo, asimismo es una opción para aquellos que no lograron un lugar en la Universidad de Guadalajara, nosotros estamos abriendo estos espacios. Y todos gratuitos. Todos gratuitos. ¿Cuántas academias hay en el municipio de Guadalajara? En esta oferta 2015 B estamos activando 20 academias, como te comento, la inscripción no tiene ningún costo, los alumnos solamente erogarán lo necesario para su material. Ahora, si una persona está interesada en alguno de estos cursos que mencionas, ¿qué debe hacer, a dónde dirigirse, a dónde comunicarse? Las inscripciones son directamente en la academia, la información está disponible en la página del Ayuntamiento de Guadalajara, en el Facebook de la Secretaría de Educación Municipal y al teléfono 3040-2800. Ahora, algo que es importante, la persona interesada puede meterse a la página, checar en dónde está la academia más cercana a su domicilio y acudir directamente a ella o bien, como tú mencionas, a los teléfonos y a la página de Facebook. Exacto. ¿Cuál es el periodo de duración de cada curso que dan? En promedio, los cursos van a estar durando entre cuatro meses y cinco meses. Cuatro a cinco meses. Ahora, ¿los horarios? ¿Cuáles son los horarios? Tengo horarios muy flexibles, tenemos adiestramientos de 10 a 12 de la mañana y otros en turno vespertino de 4 a 6 o de 6 a 8. Tenemos otros de 7 a 9. Esto es con base también a las necesidades de la persona interesada. ¿Cuál es la respuesta que han tenido hasta el momento en otros cursos que han ofrecido y qué se espera de este nuevo periodo? Pues mira, me da un gusto poder notificar que a raíz de la reforma que se impulsó en las academias, el ciclo pasado tuvimos una matrícula de 5 mil alumnos. Es la matrícula más alta en los últimos 10 años en las academias municipales con adiestramientos innovadores, modernos y sobre todo creativos. ¿Podría repetirnos los cursos que están ofreciendo para la gente que está interesada? Porque lo dije así como muy rápido, pero para la gente que está interesada en estos cursos, ¿cuáles son? Mira, es auxiliar jurídico, auxiliar contable, auxiliar administrativo, bisutería, cocina, repostería, bisutería, computación básica y algunos otros. Son 67 en total los que estamos ofreciendo. 67 cursos, entonces también las personas deben meterse a la página del ayuntamiento y ahí checar la oferta educativa que se tiene. Sí, tenemos una gran variedad. Lo importante son mil espacios que están en plena disposición de la población. Así es, y lo más importante es que no le cuesta nada, simplemente que se tenga la voluntad de aprender algo nuevo. Exacto, los requisitos son muy sencillos. Son dos copias de acta de nacimiento o una identificación, comprobante de domicilio y CURP. De otros municipios que no sean Guadalajara, ¿pueden asistir a únicamente personas que vivan en Guadalajara? Nosotros lo estamos abriendo. El modelo que estamos impulsando en las academias es un modelo único en el Estado. A raíz de la reforma, no tenemos limitantes, entonces queremos impulsarlo esto como una experiencia exitosa. También agregar que todos los cursos estarán certificados. Es decir, al terminar de manera satisfactoria el adiestramiento, recibirán una certificación por parte del IDEFT con validez a nivel nacional. El IDEFT, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Pues muchas gracias Jesús Ignacio Escobedo Correa por esta información y ojalá que tengas mucho éxito como el anterior, más de 5 mil personas que se inscribieron. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, vamos a continuar. Los autos abandonados son un gran foco de contaminación. De esto le hablaremos al regresar del Resumen Internacional. El Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento se ubica alrededor de las calles López Cotilla, Madero, Tolsa y Escorza en el centro de Guadalajara. Su construcción inició el 15 de agosto de 1897 a cargo del arquitecto Adamo Boari y terminó 75 años después, en 1972, en manos del arquitecto Ignacio Díaz Morales. Su interior cuenta con tres naves, la central más alta que las laterales, la cúpula tiene forma de pirámide octagonal, Sus bóvedas son muy altas y poseen enormes vitrales originarios de Francia. La iglesia, estilo neogótico, está construida en piedra de cantera cortada a mano. En sus puertas destaca el labrado de mármol blanco, así como una fina talla en madera sobre temas eucarísticos, obra de los maestros Benito Castañeda y Jesús Gómez Velasco. El reloj, que fue traído desde Alemania, tiene cuatro carátulas y un carrillón de 25 campanas que toca una colección de obras musicales, acompañada de la peregrinación de los 12 apóstoles. Noticias desde la calle. Continuamos con más información y continuamos precisamente con los titulares de los diarios locales y nacionales. Iniciamos con el periódico El Informador, que titula Obra inconclusa tras toca la Consti. El periódico Mural, contratan pristas, empresa todóloga. El periódico Milenio, dicta la Corte Protocolo para Megaobras. La Jornada, estrenos 2015. Crónica Jalisco, disminuyen los robos a transporte de carga. El periódico El Universal, chapulines dejan caos en obras y seguridad. El diario Excelsior, tenían en Cueva 23 secuestrados, cae banda de plagiaros en Arcelia Guerrero. Y el diario Reforma, empeora Línea 12. Los autos abandonados en la vía pública representan un foco de contaminación y de inseguridad. Las autoridades pretenden erradicar este problema. Focos de contaminación y espacios idóneos para la delincuencia es lo que generan los autos abandonados en la vía pública de la zona metropolitana de Guadalajara, señaló el jefe de estacionamientos del Ayuntamiento Tapatío, José Rogelio Segueda Chávez. Nos provoca basura, nos provoca contaminación y nos provoca inseguridad. Mucha gente que no tiene dónde vivir usa estos vehículos para poder establecer ahí sus viviendas y desde luego eso nos genera un foco de infección alrededor. Pero también mucha gente que se dedica a la delincuencia utiliza estos espacios para poder estar asaltando a los transeúntes en la ciudad. Explicó que en cuanto reciben el reporte ciudadano a través del 070, personal del área de estacionamientos notifica al propietario del vehículo para que lo retire. Si después de 15 días el automóvil sigue en la calle, se procede al retiro con grúa. El jefe de bienes en custodia del Instituto Jalisciencia de Asistencia Social, Martín Flores Gómez, informó que en los corralones se han recibido más de 200 autos abandonados en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos alrededor de 160 vehículos ingresados por abandono por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Zapopan ha remitido 60 vehículos, el Ayuntamiento de Tlaquepaque alrededor de 30 y del Ayuntamiento de Tonalá no tenemos ningún ingreso durante el 2014 hasta la fecha de hoy. Agregó que el costo para recuperar su automóvil va desde los 300 hasta los 15 mil pesos y que los municipios remiten los coches abandonados al instituto. Dijo que tras 180 días en resguardo pasan a ser propiedad de lijas y son los autos en buenas condiciones los que se rematan y los vehículos en mal estado se destinan a desecho ferroso. Con imágenes de Sergio Lague y Abraham Ceseña, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Hay buenas expectativas en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, sobre todo ante la disminución de robos a sus unidades. El robo a camiones de carga disminuyó un 16% en 2014, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz. Detalló que durante el año pasado el sector fue víctima de 588 asaltos. La mayoría de estos se registraron en la Ciudad de México. La gran mayoría se la lleva la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se está llevando cerca del 62% de todos los eventos que hay en nuestro país. El presidente de la Canacar señaló que el mes de diciembre y el arranque de enero fueron favorablemente atípicos, ya que otros años de los traslados se paralizaban en la primera semana de diciembre y reiniciaban seis semanas después, pero que este 2015 apenas tuvieron una semana de receso, situación que les permite fijar un crecimiento del 3% para este año. Este miércoles inauguraron unas oficinas de la delegación Jalisco de la Canacar en el edificio de innovación y emprendurismo industrial MIND. En los próximos días se nombrará el nuevo titular del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Esto informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Dijo que es cuestión de que concluya los exámenes de control de confianza. Para hacer público este nombramiento, la dirección interina del instituto está a cargo de Carlos Barba, quien era el jefe de dictaminación pericial desde octubre del año pasado, luego de que su ex titular, Marco Antonio Cuevas, renunciara sin dar explicaciones de esta decisión. Con la iniciativa Caza Ratones, el diputado Miguel Castro pretende endurecer castigos a casas de empeño que reciban objetos robados o de dudosa procedencia. Empeñar objetos robados o recibirlos en prenda puede provocarle pasar una temporada tras las rejas, al igual que quienes compran pedacera de oro sin verificar su procedencia. Y es que el diputado local Miguel Castro Reynoso presentó la iniciativa Caza Ratones, en la que se busca endurecer las sanciones a quienes incurran en este tipo de conductas en las casas de empeño o joyerías. En concreto, el planteamiento es que haya un nivel de carga mayor que la que en este momento se tiene, que se amplíe la responsabilidad y que cuando es un asunto también habitual, tenga un agravante adicional en cuanto al castigo que se tiene. La propuesta busca reformar el artículo 265 del Código Penal del Estado, con el objetivo de castigar a quienes posean, enajenen, trafiquen, adquieran, reciban u oculten objetos o productos de un robo a sabiendas del delito. La pena que originalmente buscaban era de 100 salarios mínimos, pero ahora Castro Reynoso plantea elevarla hasta 500 días de salario, así como 6 meses y 10 años de prisión. Además, podrían ser castigados con una pena adicional por otros delitos asociados a estas conductas como el fraude y la extorsión. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, cambiamos de tema y seguramente usted recuerda a Consuelo Velázquez, la compositora de la popular pieza Bésame Mucho. Bueno, pues ella también llegará a la rotonda de los calicienses ilustres. El diputado Miguel Castro presentó una iniciativa en el marco de su décimo aniversario luctuoso este 22 de enero. Esta canción ha sido interpretada por más de mil cantantes a lo largo y ancho de El Globo Terráqueo. Usted recuerda incluso que hasta Frank Sinatra grabó este tema compuesto por la originaria de Ciudad Guzmán. Vamos a toda la información del mundo cultural. La cultura en breve. La Orquesta Sinfónica de Zapopan se une a la tendencia actual de fusión musical y presentará un espectáculo junto a la agrupación de rock instrumental The Polar Dream, obteniendo como resultado un género denominado por ellos mismos como post-rock, del cual detalló el director de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, Guillermo Salvador. Es instrumental todo ello, si hablamos en términos de música, un tanto minimalista, los conceptos que ellos presentan y bueno, creo que es importante que como tal se dé, nosotros como intérpretes, la proyección de la música y de los distintos, más bien distintas propuestas que los jóvenes músicos, sobre todo de nuestro país y de nuestra ciudad, presentan, bueno, pues darlas a conocer. La mezcla de géneros y ritmos está basada en el más reciente material discográfico de The Polar Dream, resaltó el tecladista del grupo, Chaka. Y cuando se juntan los artistas, pues cosas maravillosas pueden suceder, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos tratado de estar colaborando, no solo con, como esta ocasión con La Sinfónica, sino con más disciplinas artísticas para expandir el proyecto, ¿no? El resultado final será presentado este jueves 22 de enero a las 8 de la noche en el patio central de la Presidencia Municipal de Zapopan con acceso libre. La compañía de teatro La Nao de los Sueños ofrecerá un taller de actuación para adolescentes y adultos, informó su director, Adrián Nuche. Es un taller en donde vamos a explorar diferentes territorios, nuevos territorios del entrenamiento escénico para, pues, llegar al propósito, ¿no? Que es ser un actor completo. Este grupo teatral cuenta con seis años de trayectoria y ha realizado cerca de nueve producciones. Algunas de ellas han participado en convenciones nacionales y estatales, como el Festival Jalisco Escena y la Muestra Estatal de Teatro. El taller se realizará del 27 de enero al 30 de abril en la sede de la compañía teatral ubicada en la calle Venustiano Carranza número 258, esquina Garibaldi, del centro de Guadalajara. Una historia sobre dos hombres de la tercera edad, amigos desde la infancia, se presenta en Guadalajara. Se trata de Aeroplanos, protagonizada por los primeros actores Ignacio López Tarso y Sergio Corona, además de Manuel El Loco Valdés alternando papel. La obra habla de gente mayor y, bueno, podría uno decir que está la obra dedicada a eso, pero no, no, porque se habla de fútbol, se habla de mujeres, se habla del amor, de la amistad, en fin, es una obra divertida y emotiva. Y que además de repente pues sí tiene unos lapsos donde tienes que pensar un poco, porque tiene mucho mensaje y sobre todo en los diálogos del señor López Tarso, te hablan muy claro y entonces te empiezas a decir, ¡ah caray! La pieza teatral del argentino Carlos Gorostiza se desenvuelve entre Cristóbal, interpretado por Corona y El Loco Valdés, y Paco, interpretado por Tarso. Aeroplanos tendrá funciones miércoles 21 y jueves 22 de enero a las 7 y 9.30 de la noche en el Teatro Diana. La Escuela de Escritores Sogem imparte un curso para los interesados en adentrarse a la poesía, novela, ensayo o cuentos, señaló la directora de la institución, Marta Cerda. Es un curso que es, digamos, la culminación de una serie de cursos de narrativa que empiezan con redacción, escritura creativa, introducción al cuento, cuento fantástico, técnicas narrativas, del cuento largo a la novela corta y finalmente llegamos a la novela. El programa es muy amplio, se trata de ver los aspectos básicos de la poesía como género y ver muchos autores, en especial latinoamericanos, para que a partir de ahí podamos ver sus recursos, sus caminos, sus historias de vida y ver cómo vieron ellos su visión de la poesía. Dirigido para quienes deseen comenzar el camino de la literatura como para profesionales. A 128 kilómetros de Guadalajara se localiza el municipio de Huachinango, conocido por su minería y por tener la mayor reserva de oro del país. Del 24 de enero al 2 de febrero se realizará en este municipio el décimo primer festival cultural que este año celebra el centenario de las coronas. Del significado, nos habló el director de la Casa de la Cultura de este municipio, Felipe de Jesús Arreola. Las coronas, las coronas son, es un trayecto de 152 metros por la calle principal, donde en un lugar que le llamamos la Flor de Mayo, por una tienda que hubo hace muchos años ahí, ahí se concentra la gente con la imagen peregrina de Nuestra Señora de la Purificación, la patrona de la parroquia. Este año se rendirá homenaje en vida a personajes que han sobresalido en la cultura del municipio como el músico Bernardino de Santiago González y al literato Salvador Santiago Iglesias y un homenaje luctuoso a la maestra y abogada María Concepción de Santiago de Díaz Vélez. El 3 y 4 de febrero se realizará un programa cultural. Los charros de Jalisco pierden el primero de la serie final por el Campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. La información después de la pausa. Noticias desde la calle. En más información, los joyeros de Jalisco tienen buenas expectativas para este año ya que esperan exportar mercancía por más de 400 millones de pesos. Los joyeros de Jalisco esperan este año un crecimiento del 4% con respecto al 2014, adelantó el presidente de la Cámara de la Joyería en la entidad, Miguel Cotero. Dijo que tan solo de ventas a otros países, el año pasado el sector captó 400 millones de dólares, cifra que se rebasará este 2015 según las expectativas. Nos ayuda mucho, nos sigue favoreciendo el tema de los metales. Los metales han estado muy estables en todo lo que va del año. Eso sin duda nos ha apoyado mucho. Miguel Cotero señaló que esperan una respuesta positiva de los senadores para modificar la ley contra el lavado de dinero, para que todas las compraventas pagadas mediante instituciones bancarias no tengan que reportarse ni registrarse a Antihacienda. Actualmente las compras superiores a 100 mil pesos deben notificarse a la dependencia fiscalizadora. Con imágenes de Sergio Lague, Edor Daristeo Chávez, C7 Noticias. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que este año en Canadá ofrecerán empleo temporal para al menos 20 mil jornaleros agrícolas. Con la expectativa de aprovechar las oportunidades de empleo que se generan en mercados internacionales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio inicio al programa 2015 de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. En total, mil personas de diferentes estados de la República fueron contratados para trabajar en los campos agrícolas de Canadá. Tan solo de Jalisco se seleccionaron 394 trabajadores, mismos que con Taranco. Plan de pensión, seguro de desempleo médico y de vida. Se les proporcionará alojamiento durante su estancia en la empresa para la cual trabajan, el costo del pasaje aéreo México-Canadá-México y el beneficio de paternidad. La dependencia federal informó que en 2014 se logró colocar a 19 mil 829 trabajadores agrícolas y según estimaciones, las remesas generadas por dicho programa en ese año fueron de 170 millones de dólares canadienses. Con información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. Alcancía La nevera o refrigerador puede convertirse en tu mejor aliado para aprovechar tus alimentos y con ello lograr ahorros económicos. Por ejemplo, si cocinas de más, congela por raciones, indicando la fecha límite de consumo de cada platillo. Otra opción es envasar tu comida al vacío por raciones semanales. Siguiendo estos consejos, podrás alargar hasta cinco veces la vida de tus alimentos. Y en este jueves las cotizaciones de las principales monedas. El dólar está a la compra en 14 pesos con 48 centavos, a la venta en 15 pesos con 0.08 centavos, en tanto que el euro está a la compra en 16 pesos con 88 centavos y a la venta en 17 pesos con 31 centavos. El Instituto de Transparencia aprobó sanciones para cinco municipios. Durante la segunda sesión ordinaria del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, se impuso una multa por 20 días de salario mínimo al director del Museo Nacional del Tequila, Farid Ramos Esparza, por incumplir con la entrega de información sobre los ingresos y egresos mensuales generados durante el 2014 hasta la fecha. Además, los consejeros aprobaron amonestaciones públicas para los presidentes municipales de Cihuatlán, Jesús Huerta Aguilar y de Atoyac, Hugo Contreras García, por no publicar información fundamental en las páginas de internet de sus respectivos ayuntamientos, informó la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. Se determinó también multa para el presidente municipal de Cihuatlán por 20 días de salarios mínimos. Se determinó amonestación pública para el presidente de Cihuatlán con copia de su expediente laboral, esto de otro procedimiento, es decir, el día de hoy él recibe dos sanciones, una amonestación y por otro lado una multa económica. Y finalmente se determina amonestación pública para el presidente municipal de Atoyac por no publicar información en su página web. Señaló que derivado de procedimiento de responsabilidad se determinaron dos multas de 3.300 pesos cada una, la primera para el presidente municipal de Zacualco de Torres, Javier Jiménez Álvarez, y al secretario general de Tala, Carlos Fabián Mercado. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En Zapopan rechazaron el castigo de suspensión para el alcalde Héctor Robles por el presunto incumplimiento en el pago de un laudo laboral. El síndico de Zapopan, Armando Morquecho Ibarra, aclaró que el alcalde Héctor Robles Peiro no será suspendido de sus labores por 15 días, como lo ordenó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. El pasado 12 de diciembre, el tribunal emitió la sentencia debido a que el ayuntamiento incumplió con el pago de más de 900 mil pesos a un trabajador que ganó un juicio laboral en contra del municipio. Sin embargo, el síndico explicó que la suspensión no tiene efectos, ya que el ayuntamiento interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón con el sustento de que las notificaciones del juicio se enviaron al domicilio de un despacho que ya no atiende los asuntos jurídicos del municipio. El funcionario aclaró que el monto que deberá pagar al demandado es de 800 mil pesos, que corresponden a los sueldos caídos de cinco años. Morquecho Ibarra informó que el trabajador de nombre Enrique González fue destituido en 2010 durante la administración de Héctor Vielma y se reinstaló en 2014. Sobre el adeudo, dijo que quedará saldado a más tardar este viernes con un cheque que emitirá la tesorería del municipio. Entiendo que tesorería tiene un presupuesto específicamente destinado para este tipo de eventualidades, que son los pagos de laudos y liquidaciones. Es lo que están reclamando la falta de pago, no hay mayor problema. Cabe destacar que la actual administración zapopana pagará este año 10 millones de pesos en laudos laborales, la mayoría de ellos heredados de pasadas administraciones. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y Guadalajara ya cuenta con un centro de atención especializada para personas de la tercera edad. Inauguran en Guadalajara el Centro VidaVí para la Atención de Adultos Mayores, primero en su tipo, en el que se aplica el método Hoffman. Este modelo comienza la atención con la prevención, a fin de mantener las capacidades tanto físicas y psicológicas del adulto mayor. Después trabaja en la rehabilitación para recuperar aquellas capacidades perdidas a consecuencia de la edad o por causa de padecimientos como pueden ser la enfermedad cerebrovascular, Alzheimer, artritis, diabetes, Parkinson, entre otras. La directora de Vinculación y Seguimiento del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Maribel Solorzano Montes, reconoció esta acción y señaló. El sector de los adultos mayores es uno de los más olvidados y no es el sector más olvidado. Y solo por eso reconocemos que haya iniciativas encaminadas a que un día las personas puedan vivir esta etapa de la vida con la atención y el afecto que merecen. El Centro VidaVí brindará atención tanto a particulares como a personas que atiende el gobierno del Estado, las cuales contarán no solo con el servicio, sino también con el transporte al centro. De acuerdo con el Estudio Salud, Bienestar y Envejecimiento, sabe Jalisco, realizado por la Universidad de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. En Jalisco existen aproximadamente 687 mil personas mayores de 60 años, lo que representa el 9.3% de la población total de la entidad. Las tendencias demográficas indican un claro proceso de envejecimiento, ya que se estima que para el año 2030 el porcentaje de gente mayor en la entidad aumentará a 17.9%. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. A través de la llamada medicina genética, especialistas buscan atender y prevenir enfermedades como obesidad y diabetes. La medicina genómica ha permitido a los médicos conocer las enfermedades que sus pacientes podrían desarrollar con el paso de los años y así brindar un tratamiento preventivo y no paliativo. Los hospitales civiles de Guadalajara son pioneros en medicina genómica. Los últimos estudios realizados por especialistas del nosocomio revelaron que la obesidad y las enfermedades que desencadena se pueden detectar en edades tempranas. El doctor Arturo Panduro explicó que está comprobado que algunos factores como la alimentación condicionan los genes. Estamos viendo que hay gente que desde que nace o desde niños ya empieza a tener una manifestación que a través de 20 o 30 años llegan a ser estos pacientes que requieren cirugía bariátrica. Estoy hablando de pacientes que sobrepasan 150, 200, 250 kilos. Definitivamente en estos casos sí hay un aspecto genético muy importante en donde se centra ese aspecto genético en tres aspectos específicos. Es la interacción de los genes con la alimentación, la interacción de los genes con la actividad física, la interacción de los genes con las actitudes, con las emociones. El doctor recomendó a las personas con antecedentes familiares de obesidad a que acudan a consulta para que un especialista les ayude a llevar una mejor calidad de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas omite estas recomendaciones porque se sienten sanos. Tal es el caso de Salvador Ibarra, quien indicó que aunque sus padres padecen diabetes, él se siente bien. No, pues yo no tomo nada, entonces yo estoy sano. Caso contrario, el de Roberto Espinoza, quien a pesar de que en su familia no hay antecedentes de obesidad, procura hacer ejercicio y cuidar su alimentación. Siempre he hecho ejercicio, el más que ahorita estoy un poco relacionado, pero siempre cuando ocurra al doctor la prescripción es estricta y hay que observarla como él lo ordena. Sí, no deja de atenderse, tomar sus medidas a tiempo, radiofiel, lo que sea necesario para conservar la salud. El doctor Arturo Panduro recomendó asistir por lo menos cada seis meses al médico a hacerse un chequeo general y sobre todo si en la familia existen antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. Con imágenes de José Luis García, Núñez Salazar, C7 Noticias. Deportes. En un encuentro digno de una final, los charros de Jalisco y tomateros de Culiacán regalaron a los 12.445 asistentes un duelo con muchas emociones. Después de superar un empate en el cierre, Manny con dos outs en la pizarra conectó Batazo de home run para el 11-8 que pone arriba a los de Sinaloa en el primer duelo de esta serie por el Campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. Marco Tobar salió derrotado del parque de pelota en Zapopan, mientras que el ganador fue Antoni Vázquez. Este jueves se vuelven a medir en el segundo enfrentamiento pactado a las 20.30 horas. Los abridores son Juan Salvador Delgadillo por Jalisco y Juan Pablo Oramas por tomateros. Llegamos al final. Muchas gracias a nombre de todo el equipo y lo espero mañana viernes 7 de la mañana. Que tenga buen día. Noticias desde la calle.